Bien, Ellen Berger, muchísimas gracias por atendernos. Un fin de semana muy activo, iniciando con estos operativos en conjunto con la Guardia Urbana Municipal, donde se requería documentación y se hizo control de alcoholemia. Sí, buenos días. Sí, efectivamente, el día viernes por las noches se realizó, como usted bien lo dice, operativo control vehiculares por varias horas en distintos puntos de la ciudad, en conjunto con personal municipal. Más que nada se hizo el control de alcoholemia. Bueno, con respecto a esto, ¿recuerda cuántos fueron retenidos vehículos? Sí, se retenió un vehículo, un vehículo en este caso, bueno, porque el conductor no podía acreditar la titularidad del rodado, como así también se retuvieron dos motovehículos, en este caso, bueno, por falta de seguro y de licencia. Y a su vez se labraron varias multas por el tema de la alcoholemia. Bueno, en razón, el 20 de marzo se instruyen actuaciones por el supuesto delito de hurto en perjuicio del encargado de obra. ¿Qué pasó? Sí, efectivamente, el día miércoles por la mañana, la noticiamos ahí por medio de una denuncia de un encargado de una obra ahí ubicada en el barrio en Companario, que desconocido, supuestamente, durante la noche le habían sustraído herramienta. Hasta el punto, bueno, que se iniciaron las tareas investigativas, ahí el día sábado, luego de realizar varias tareas, ahí se logró corroborar que la misma persona que había denunciado este hecho era la que tenía las herramientas en su poder. Bien, dice, ¿un joven de 35 años de edad? Sí, efectivamente, un joven de 35 años de edad, oriundo de don Cristóbal. ¿Un martillo roto percutor y la lijadora orbital? Sí, eso es efectivamente lo que había denunciado en el día miércoles, que esa era la herramienta que supuestamente le habían sustraído. Bueno, pasamos al hecho que no estuvo en vilo a todos ayer domingo, veíamos tanta gente en la comisaría que pensamos que había pasado otra cosa. Sí, efectivamente, ayer, bueno, pasado ya en mediodía, bueno, se personaron acá a la dependencia a cuatro chicos, estudiantes, oriundo de Villa Libertador, San Martín, aduciendo, bueno, que habían venido durante la noche a una discoteca bailable acá en la zona céntrica de esta ciudad, con un grupo de amigas, entre el cual una de las chicas mayor de edad había conocido a un chico, acá oriundo de esta ciudad, con el cual estuvieron ingiriendo bebidas alcohólicas, que siendo aproximadamente, bueno, ya finalizando, vendría a ser la discoteca, bueno, esta chica se habría retirado con este masculino, y que hasta el momento, bueno, no había regresado a su domicilio, por tal motivo, bueno, asustado a estos chicos, vieron a hacer el pedido de localización de su amiga. Bueno, sana y salvo. Sí, gracias a Dios, sí, en su momento, bueno, se le dio intervención por medio de la Fiscalía, la División de Homicilio, se recabaron varios testimonios, y bueno, hasta finalmente, en hora de la tarde, bueno, esta chica logró ser ubicada en Villa Libertador. ¿Vive ahí? Sí, está residiendo ahí, es una chica oriunda de Buenos Aires, estudiante, que está residiendo actualmente en Libertador. ¿Y qué razón impidió contestar el teléfono, o no llevaba consigo un celular? No, esta chica aducía, bueno, que había dejado el teléfono celular en su domicilio, cuando vino ahí a la discoteca, que conoció a este chico, bueno, se retiró con el chico ahí, y estuvieron durante todo el día, y bueno, no tenía forma, supuestamente, ella, de poder contactarse con sus amigas. Bien. Bueno, pasemos al último de los hechos informados hasta el momento, que tiene que ver con que después de las 5, el personal procedió a la prevención de un joven de 20 años. Sí, en este caso, bueno, era un masculino, que estaba actualmente residiendo acá en Crespo, mayor de A, el cual estaba ocasionando disturbios en la parte de afuera, ahí de la discoteca Bailable, produciendo desorden, desmanes, bueno, a tal punto, bueno, que se procedió a la detención del mismo y trasladado a la comisaría a Quinta. Bien. ¿Les gustaría agregar algo más? No, eso sería todo por el momento, gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.